El IBEX 35 cotiza con leves caídas y pierde el nivel de los 9.200 puntos en esta jornada del miércoles que viene cargada de resultados. En este sentido Banco Santander ha reducido su beneficio en un 22,5% sin embargo lidera las subidas del selectivo español. Bankia por su parte cae más del 1,5% en el IBEX y también sus beneficios se ha visto reducidos en un 14,5% debido entre otros factores a la eliminación de las cláusulas suelo y a la caída en los tipos de interés. Iberdrola incrementa sus ganancias un 6,4% y sube en torno al medio punto porcentual en el IBEX 35. Por su parte Avertis cae ligeramente en el selectivo español Acerinois cotiza por encima del 2,5% y Red Eléctrica lo hace plano. El valor más bajista del IBEX es Aena que pierde en torno a un 3% tras publicar sus resultados y FCC cae más del 1,5% en el mercado continuo después de presentar unas pérdidas netas de casi 180 millones de euros en los primeros meses del año. Puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.